La Vicerrectoría Académica de la Universidad de Nariño, en cabeza de la doctora Marta Sofía González, se alista para que este próximo martes 30 de enero se lleve a cabo el Seminario de Conocimiento de Artículos y Revistas Científicas de esta institución, un espacio de discusión y apropiación del conocimiento. La Universidad de Nariño, como parte de su plan de mejoramiento, tiene el compromiso de mejorar la visibilidad académica de nuestros docentes, igualmente tiene como compromiso el escalafonamiento de las revistas que tenemos aquí en la Universidad de Nariño. En tal virtud, desde el Comité Editorial de la Universidad de Nariño se ha programado un evento de carácter académico, al cual estamos invitando a los diferentes docentes y estudiantes de nuestra institución. En este evento hablaremos acerca de la escritura de artículos científicos, igualmente vamos a tratar temas particulares de indexación de revistas, temas de visibilidad de la productividad académica de nuestros docentes. Vamos a hacer un seminario-taller, vamos a tener conferencias magistrales con invitados nacionales y también vamos a hacer algunos talleres, algunas mesas de trabajo particulares. La meta que nosotros tenemos es que las revistas de la Universidad de Nariño se escalafonen en el nuevo sistema de conciencias y por otra parte, pues que demos a conocer esa productividad académica de los docentes a través de sus trabajos de investigación. Este evento se consolida como un aporte esencial al ámbito investigativo de la universidad, donde los procesos educativos buscan aportar más conocimientos y soluciones a las problemáticas regionales gracias a un trabajo articulado desde la Academia. Este evento es muy importante porque la Universidad de Nariño trabaja muchísimo en investigación, trabaja mucho en docencia, pero los resultados muchas veces no se ven porque no tenemos en algunos casos la experiencia para dar a conocer estos resultados a nivel nacional, a nivel internacional y lo que creemos es que la universidad se encuentre bien ubicada, que muestre efectivamente su producción académica y que esa productividad pueda ser utilizada, que pueda ser apropiado este conocimiento tan importante que se genera desde nuestros grupos de investigación, desde nuestros docentes, muchos de ellos ya con formación doctoral y que todo el resultado tan importante ese trabajo pueda llegar al público. Este trabajo es parte del Plan de Mejoramiento Institucional que nace desde la Vicerrectoría Académica y que contará con la participación de panelistas nacionales e internacionales, como el doctor Hilbert Blanco, quien apoyará la formación de la editorial universitaria de esta institución.